Como vos y como yo, ese es el lema con el que Teletón 2022 busca unir a los salvadoreños para seguir llevando rehabilitación a quienes lo necesitan. El evento dio inicio con un show lleno de mucha energía, a cargo de Alexis Fernández, Javi Mendoza y Ana Ludada, intérpretes del himno de este año. Hola a todos, yo soy Ana Ludada y estoy súper feliz de poder formar parte de Teletón este año nuevamente. El año pasado tuve el honor de componer y cantar Actitud, que fue el himno del año pasado, y este año me junté con Javi y Alexis para componer como vos y como yo, y no pudiera estar más feliz, más agradecida. Así que todos sumémonos a seguir apoyando esta causa tan linda que está cambiando la vida de tantas personas, porque al final del día, por más diferencias que podamos tener por fuera, todos somos iguales. Además del entretenimiento, se presentan historias de vida que inspiran, motivan y sobre todo muestran los resultados y reflejan la importancia de la rehabilitación que brindan los centros Teletón. La transmisión será de 20 horas, sin público y desde el Centro de Rehabilitación de Merliot. Por segundo año consecutivo, la Teletón no tendrá una meta económica, sino que busca sumar donaciones que se transformen en terapias.